El Supermercado Día ya ha publicado el lunes 30 de octubre el catálogo del 1 al 7 de noviembre de 2023 31% más barato en lo que serían las galletas digestivas, pero recordad que el día 1 es festivo Filetes de pechuga estarían un 20% rebajado, 3.05 y el platano de canarias precio por kilo 1 euro con 59 40 céntimos más barato precio por kilo En este catálogo las primeras hojas se centran un poco en el pal de molde con un 25% como veis en promoción Y el cacao soluble un 25 y un 28% Recuerda si suele ser habitual de este supermercado en comentarios nos podéis indicar que producto nos recomiendas O que producto vas a comprar o vas a comprar estos días El café en cápsulas nos lo rebajan un 26% Y como os he comentado al principio pues en estas primeras hojas se centra en una rebaja en un 25% Y en un 20% los distintos panes de molde, 1.04 la leche fresca a día láctea, el litro Y los copos de arroz y trigo un 25% También estará un 25% más barato las galletas mini Y luego tenemos un 30, un 31 pues otras promociones relacionadas con los desayunos En el caso de la sección de fruta fijaros el kilo y medio que además tengo un brazo cebollas 1,69 kilo y medio de cebollas la malla Los cogollos 3 unidades 99 céntimos y el repollo liso precio por kilo También estaría pues para una alubia pues estaría ese precio Más ofertas levántate el dedo y bájate la A Date de alta con tu DNI y ya está Más ofertas en la sección de fruta y verdura pues tenemos como veis la manzana golden Que nos la rebajan precio por kilo un 25% a 1,49 Y tenemos a 1,59 el plátano de canarias El kilo de la patata de guarnición a 99 céntimos Nos la rebajan por 50 céntimos precio por kilo Y pasamos a otra sección de este supermercado Sección de carnes El pollo en bandeja pechugas de pollo fileteada 3,05 euros Y la burger meat de vacuna y cerdo 3,19 euros un 20% rebajado Otro 20% nos rebajan el filete de lomo tierno a 2,15 Y la hamburguesa de pollo chispi cricken estaría también a ese precio Luego el chorizo oreado 2,29 euros Sección de embutidos Pechugas de pavo en finas lonchas 3,69 euros un 25% rebajado El lomo embuchado Tenemos a chichas de viena de pollo No te olvides suscribirte o dar al like para apoyar al canal Y compartir esta información Y luego pues como veis queso like Un 50 en la segunda los taquitos de jamón Y un 50 también en el queso mini Más ofertas que tenemos Hemos visto fruta, hemos visto pan Y tenemos un 25% rebajado La napolitana de crema y de chocolate 41 céntimos A 1 euro el pan de horno De piedra 600 gramos Nueva calidad confirmada Las natillas de vainilla o chocolate 1,59 euros Y en el caso del fran de queso estaría también a ese precio Un 50 en la segunda El gruapa, el pan bimbo Y luego tenemos pues leche Tenemos mermelada de fresa 0% sin azúcares Añadidos un 25% Las galletas mini campurrianas 1,20 euros Un 50 en la segunda en las mini chips Ahoy Y los donuts también estaría en la segunda 1,55 y si son de bombón 1,62 De la marca al príncipe pues tenemos Un 50 en la segunda unidad En distintas galletas de la marca Y en el caso de la sección De como veis de caldos de verdura 89 céntimos Calamar troceado 3,74 Bebidas para deportistas 84 céntimos Un 25% rebajado Nueces sin cáscara 1,94 y luego de la marca gallina blanca Pues tenemos un 50 en la segunda Los caldos a un euro Las plumas número 6 Y las tortillas de trigo Un 70 en la segunda Para ver un partido Por ejemplo Los nachos con guacamole Pues un poco más de 2 euros El spray a 43 céntimos Cerveza clásica a 56 69 la cerveza sin filtrar La escena a 59 La gineca en 0% A 69 céntimos Y como veis pues nuevas ofertas Que comienzan El día 1 El queso chedad Nueva calidad confirmada Un 25 el queso abarti No te olvides suscribirte Y darle al like Y que paséis un buen Halloween Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima Y recuerda si recomendáis algún producto Nos lo podéis indicar en comentarios Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!